Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, capítulo 34. Cómo fuimos a la ciudad de Cholula en 12 de octubre de 1519 y del gran recibimiento que nos hicieron los naturales de aquellas tierras. Una mañana comenzamos a marchar por nuestro camino para la ciudad de Cholula e íbamos con el mayor concierto que podíamos, porque, como otras veces he dicho, a donde esperábamos haber revueltas o guerras, nos apercibíamos muy mejor y aquel día fuimos a dormir a un río que pasa obra de una legua chica de Cholula, a donde está ahora hecho un puente de piedra, y ahí nos hicieron unas chozas y ranchos. Y esta misma noche enviaron los caciques de Cholula, mensajeros, hombres principales, a darnos el parabien, venidos a su tierra y trajeron bastimentos de gallinas y pan de maíz y dijeron que en la mañana vendrían todos los caciques y papas a recibirnos y que les perdonemos porque no habían salido luego. Y Corté les dijo, con nuestras lenguas doña Marina y Jerónimo de Aguilar, que se los agradecía así por el bastimento que traían como por la buena voluntad que mostraban. Y allí dormimos aquella noche con buenas velas y escuchas y corredores del campo y desde que amaneció comenzamos a caminar hacia la ciudad y yendo por nuestro camino ya cerca de la población, nos salieron a recibir los caciques y papas y otros muchos indios y todos los más traían vestidas unas ropas de algodón de hechuras de marlotas como las tres los indios zapotecas y esto digo a quien las ha visto y ha estado en aquella provincia porque en aquella ciudad así se usaban. Y venían muy de paz y de buena voluntad y los papas traían braseros con incienso con que se ahumaron a nuestro capitán y a los soldados que cerca de él nos hallamos. Y parecer aquellos papas y principales como vieron los indios tlaxcaltecas que con nosotros venían, dijeronse a la doña Marina que se lo dijese al general que no era bien que de aquella manera entrasen sus enemigos con armas en su ciudad y como nuestro capitán lo entendió mandó a los capitanes y soldados y el fardaje que parásemos y desde que nos vio juntos y que no caminaba ninguno dijo paréceme señores que antes que entremos en Cholula que demos un tiempo con buenas palabras a estos caciques y papas y veamos que es su voluntad porque vienen murmurando de estos nuestros amigos tlaxcaltecas y tienen mucha razón en lo que dicen y con buenas palabras les quiero dar a entender la causa por qué venimos a su ciudad y por qué ya señores habéis entendido lo que nos han dicho los tlaxcaltecas que son bulliciosos y será bien que por bien den la obediencia a su majestad y esto me parece que conviene. Y luego mandó a Doña Marina que llamase a los caciques y papas allí donde estaba a caballo y todos nosotros juntos con Cortés y luego vinieron tres principales y dos papas y dijeron Malinche, perdónanos porque no fuimos a Tlaxcala a verte y llevar comida no por falta de voluntad sino porque son nuestros enemigos Masezcaci y Xicotenga y toda la Tlaxcala y que han dicho muchos males de nosotros y del gran señor Moctezuma y que no basta lo que han dicho sino que ahora tengan atrevimiento con vuestro favor de venir con armas a nuestra ciudad y que le piden por merced que les mande volver a sus tierras o al menos que se queden en el campo y que no entren de aquella manera en su ciudad y que nosotros vamos mucho en buena hora y como el capitán vio la razón que tenían mandó luego a Pedro de Alvarado y al maestro de campo que era Cristóbal de Oliz que rogasen a los tlaxcaltecas que allí en el campo hiciesen sus ranchos y chozas y que no entrasen con nosotros sino los que llevaban la artillería y nuestros amigos los de Zempoal y les dijesen que la causa porque se les mandaba era porque todos aquellos caciques y papas se temen de ellos y que cuando hubiésemos de pasar de Cholula para México que los enviará a llamar y que no lo hayan por enojo y después que los de Cholula vieron lo que Cortés mandó parecían que estaban más sosegados y les comenzó Cortés a hacer un parlamento diciendo que nuestro rey y señor cuyos vasallos somos tiene tan grandes poderes y tiene debajo de su mando a muchos grandes príncipes y caciques y que nos envió a estas tierras a notificarles y mandar que no adoren ídolos ni sacrifiquen hombres ni coman de sus carnes ni hagan sodomías ni otras torpedades y que por ser el camino por allí para México a donde vamos a hablar al gran Montezuma y por no haber otro más cercano venimos por su ciudad y también para tenerles por hermanos y que pues otros grandes caciques han dado la obediencia a su majestad que será bien que ellos la den como los demás y respondieron que aún no habíamos entrado en su tierra y ya les mandábamos dejar sus teules que así llamaban a sus ídolos que no lo pueden hacer y que dar la obediencia a ese vuestro rey que decís les place y así la dieron de palabra y no antes cribano y esto hecho luego comenzamos a marchar para la ciudad y era tanta la gente que nos salía a ver que las calles y azoteas estaban llenas y no me maravillo de ello porque no habían visto hombres como nosotros ni caballos y nos llevaron a aposentar a unas grandes salas en que estuvimos todos y nuestros amigos los de Zempoal y los tlaxcaltecas que llevaron el fardaje y nos dieron de comer aquel día y otro muy bien y abastadamente y puesto que los veíamos que estaban muy de paz no dejábamos siempre de estar muy apercibidos por la buena costumbre que en ello teníamos y al tercero día ni nos daban de comer ni parecía cacique ni papa y si algunos indios nos venían a ver estaban apartados que no se llegaban a nosotros y riéndose como cosa de burla y desde que aquella vio a nuestro capitán dijo a doña Marina y a Aguilar nuestras lenguas que dijesen a los embajadores del gran Montezuma que allí estaban que mandasen a los caciques traer de comer y lo que traían era agua y leña y unos viejos que lo traían decían que no tenían maíz y en aquel mismo día vinieron otros embajadores de Montezuma y se juntaron con los que estaban con nosotros y dijeron a Cortés muy desvergonzadamente que su señor les enviaba a decir que no fuésemos a su ciudad porque no tenía que nos dar de comer y que luego se querían volver a México con la respuesta y después que aquella vio a Cortés y le pareció mal su plática con palabras blandas dijo a los embajadores que se maravillaba de tan gran señor como es Montezuma de tener tantos acuerdos y que le rogaba que no fuesen a México porque otro día se quería partir para verle y hacer lo que mandase y aún me parece que les di unos sartalejos de cuentas y los embajadores dijeron que si aguardarían hecho esto nuestro capitán nos mandó juntar y nos dijo muy desconcertada vio a esta gente estamos muy alerta que alguna maldad hay entre ellos y luego envió a llamar al cacique principal que ya no se me acuerda como se llamaba o que enviase algunos principales y respondió que estaba malo y que no podía venir y desde que aquello vio a nuestro capitán mandó que de un gran cue que estaba junto a nosotros a nuestros aposentos les trajésemos dos papas con buenas razones porque había muchos en él trajimos dos de ellos sin hacerles deshonor y Cortés les mandó dar a cada uno un chalchihique que son muy estimados entre ellos con esmeraldas y les dijo con palabras amorosas que por qué causa el cacique principales y todos los más papas estaban amedrentados que los ha enviado a llamar y no han querido venir y parece ser que el uno de aquellos papas era hombre muy principal entre ellos y tenía cargo o mando en todos los demás cúes de aquella ciudad que debía ser a manera de obispo entre ellos y le tenían gran acato y dijo que ellos que son papas que no tenían temor de nosotros que si el cacique y principales no han querido venir que él irá a llamarlos y que como él les hable que tiene creído que no harán otra cosa y que vendrán y luego Cortés dijo que fuese y quedase su compañero allí aguardando hasta que viniese y fue aquel papa y llamó al cacique y principales y luego vinieron juntos con él al aposento de Cortés y les preguntó con nuestras lenguas que por qué habían miedo y por qué causa no nos daban de comer y que si reciben pena de nuestra estada en su ciudad que otro día por la mañana nos queríamos partir para México a ver y hablar al señor Montezuma y que le tengan aparejados tamemes para llevar el fardaje y tepuzques que son las lombardas y también que luego traigan comida y el cacique estaba tan cortado que no acertaba hablar y dijo que la comida que la buscarían más que su señor Montezuma les ha enviado a mandar que no la diesen ni quería que pasásemos de allí adelante y estando en estas pláticas vinieron tres indios de los de Zempoal nuestros amigos y secretamente dijeron a Cortés que han hallado junto a donde estábamos aposentados hechos hoyos en las calles encubiertos con madera y tierra encima que si no miran mucho en ello no se podría ver y que quitaron la tierra de encima de un hoyo y estaba lleno de estacas muy agudas para matar los caballos y corriesen y que las azoteas que las tienen llenas de piedras y mamparos de adobes y que ciertamente no estaban de buena arte porque también hallaron albarradas de maderos gruesos en otra calle y en aquel instante vinieron ocho indios tlaxcaltecas de los que dejamos en el campo que no entraron en Cholula y dijeron a Cortés mira Malinche que esta ciudad está de mala manera porque sabemos que esta noche han sacrificado a su ídolo que es el de la guerra siete personas y los cinco de ellos son niños porque les dé victoria contra vosotros y también habemos visto que sacan todo el fardaje y mujeres y niño desde que aquello yo Cortés luego les despachó para que fuesen a sus capitán en los tlaxcaltecas y que estuviesen muy aparejados y les enviásemos a llamar y tornó a hablar al cacique y papas y principales de Cholula que no tuviesen miedo ni anduviesen alterados y que mirasen la obediencia que dieron que no la quebrantasen que les castigaría por ello que ya les ha dicho que nos queremos ir por la mañana que amenester dos mil hombres de guerra de aquella ciudad que vayan con nosotros como nos han dado los de Tlaxcala porque los caminos los habrá menester y dijeronle que si darían y demandaron licencia para irse luego apercibidos y muy contentos se fueron porque creyeron que con los guerreros que nos habían de dar y con las capitanías de Montezuma que estaban en los arcabuesos y barrancas que allí de muertos o presos no podríamos escapar por causa que no podrían correr los caballos y por ciertos mamparos y albarradas que dieron luego por aviso a los que estaban en guarnición que hiciesen a manera de callejón que no pudiésemos pasar y les avisaron que otro día habíamos de partir y que estuviesen muy a punto todos porque ellos nos darían dos mil hombres de guerra y como fuésemos descuidados caerían su presa los unos y los otros y nos podían atar y que esto que lo tuviesen por cierto porque ya habían hecho sacrificios a sus ídolos de la guerra y les han prometido la victoria y dejemos de hablar en ello que pensaban que sería cierto y volvamos a nuestro capitán que quiso saber muy por extenso todo el concierto y lo que pasaba y dijo a doña Marina que llevase más chalchihuis a los dos papas que había hablado primero pues no tenían miedo y con palabras amorosas les dijese que los quería tomar a hablar y que los trajese consigo y la doña Marina fue y les habló de tal manera que lo sabía muy bien hacer y con dádivas vinieron luego con ella y Cortés les dijo que dijesen la verdad de lo que supiesen pues eran sacerdotes de ídolos y principales que no habían de mentir y que lo que dijesen que no sería descubierto por vía ninguna pues que otro día nos habíamos de partir y que les daría mucha ropa y dijeron que la verdad es que su señor Montezuma supo que íbamos a aquella ciudad y que cada día estaban en muchos acuerdos y que no determinaba bien la cosa y que unas veces les enviaba a mandar que si allá fuésemos que nos hiciesen mucha honra y nos encaminasen a su ciudad y otras veces les enviaba a decir que ya no era su voluntad que fuésemos a México que ahora nuevamente le han aconsejado su Tezca Petuca y su Ichilobos en quien ellos tienen gran devoción que allí en Cholula nos matasen o nos llevasen atados a México y que habían enviado el día antes 20.000 hombres de guerra y que la mitad están ya aquí dentro de esta ciudad y la otra mitad están cerca de aquí entre unas quebradas y que ya tienen aviso como habéis de ir mañana y de las albarradas que les mandaron hacer y de los 2.000 guerreros que os habemos de dar y como tenían ya hecho conciertos que habían de quedar 20 de nosotros para sacrificar a los ídolos de Cholula Cortés les mandó dar mantas muy labradas y les rogó que no lo dijesen porque si lo descubrían que a la vuelta que volviésemos de México los matarían y que se quería ir muy de mañana y que hiciesen venir a todos los caciques para hablarles como dicho les tiene y luego aquella noche tomó consejo Cortés de lo que habíamos de hacer y fue de esta manera que ya que les había dicho Cortés que nos habíamos de partir para otro día que hiciésemos que leábamos nuestro ato que era harto poco y que en unos grandes patios que había donde posábamos que estaban con altas cercas que diésemos en los indios de guerra pues aquello era su merecido y que con los embajadores de Montezuma disimulásemos y les dijésemos que los malos cholultecas han querido hacer una traición y echar la culpa de ella a su señor Montezuma y a ellos mismos como sus embajadores lo cual no creía que tal mandase hacer y que le rogábamos que se estuviesen en el aposento y no tuviesen más plática con los de aquella ciudad porque no nos den de pensar que anda juntamente con ellos en las traiciones y para que se vayan con nosotros a México por guías y respondieron que ellos y su señor Montezuma no saben cosa ninguna de lo que les dicen y aunque no quisieron les pusimos guardas porque no se fuesen sin licencia y porque no supiese Montezuma que nosotros sabíamos que él era quien la había mandado hacer y aquella noche estuvimos muy apercibidos y armados y los caballos ensillados enfrenados con grandes velas y rondas que esto siempre lo teníamos de costumbre porque como tuvimos por cierto que todas las capitanías así de mexicanos como de cholultecas aquella noche habían de dar sobre nosotros y una india vieja mujer de un cacique como sabía el concierto y trama que tenían ordenado vino secretamente a doña Marina nuestra lengua como la vio moza y de buen parecer y rica le dijo y aconsejó que se fuese con ella a su casa si quería escapar la vida porque ciertamente aquella noche y otro día nos habían de matar a todos porque ya estaba así mandado y concertado por el gran Montezuma para que entre los de aquella ciudad y los mexicanos se juntasen y no quedase ninguno de nosotros con vida y nos llevasen atados a México y que porque sabe esto y por mancilla que tenía de la doña Marina se lo venía a decir y que tomase todo su ato y se fuese con ella a su casa y que allí la casaría con su hijo hermano de otro mozo que traía a la vieja que la acompañaba y como lo entendió la doña Marina y en todo era muy avisada le dijo oh madre que mucho tengo que agradeceros eso que me decís yo me fuera ahora con vos sino que no tengo aquí de quien me fiar para llevar mis mantas y joyas de oro que es mucho por vuestra vida madre que os acordéis un poco vos y vuestro hijo y esta noche nos iremos que ahora ya veis que estos teules están velando y sentirnos san y la vieja creyó lo que le decía y quedose con ella platicando y le preguntó que de qué manera nos habían de matar y cómo y cuándo y a dónde se hizo el concierto y la vieja se lo dijo ni más ni menos que le habían dicho los dos papas y respondió la doña Marina pues como siendo tan secreto ese negocio lo alcanzaste vos a saber dijo que su marido se le había dicho que es capitán de una parcialidad de aquella ciudad y como tal capitán está ahora con la gente de guerra que tiene a cargo dando orden para que se junten en las barrancas con los escuadrones del gran Montezuma y que cree que estarán juntos esperando para cuando fuésemos y que allí nos matarían y que esto del concierto que lo sabe tres días había porque de México enviaron a su marido un atambor dorado y otros tres capitanes también les envió ricas mantas y joyas de oro porque nos llevasen atados a su señor Montezuma y la doña y doña Marina como lo oyó disimuló con la vieja y dijo oh cuánto me huelgo en saber que vuestro hijo con quien me queréis casar es persona principal mucho hemos estado hablando no querría que nos sintiesen por eso madre aguardad aquí comenzaré a traer mi hacienda porque no la podré sacar todo junto y vos y vuestro hijo mi hermano lo guardaréis y luego nos podremos ir y la vieja todo se lo creía y sentóse de reposo la vieja su hijo y la doña Marina entra de presto donde estaba el capitán y le dice todo lo que pasó con la India la cual luego la mandó traer ante él y la tomó a preguntar sobre las tradiciones y conciertos y le dijo ni más ni menos que los papas y la pusieron guardas porque no se fuese y desde que amaneció qué cosa era de ver la prisa que traían los caciques y papas con los indios de guerra con muchas risadas y muy contentos como si ya no estuvieran metidos en el garlito y redes y trajeron más indios de guerra que les demandamos que no cupieron en los patios por muy grandes que son que aún todavía están sin deshacer por memoria de lo pasado y por bien de mañana que vinieron los cholutecas con la gente de guerra ya todos nosotros estábamos muy a punto para lo que se veía de hacer y los soldados de espada y rodela puestos a la puerta del gran patio para no dejar salir ningún indio de los que estaban con armas y nuestro capitán también estaba a caballo acompañado de muchos soldados para su guarda y desde que vio que tan de mañana habían venido los caciques y papas y gente de guerra dijo qué voluntad tienen estos traidores de vernos entre las barrancas para hartarse de nuestras carnes mejor lo hará nuestro señor y preguntó por los dos papas que habían descubierto el secreto y le dijeron que estaban a la puerta del patio con otros caciques que querían entrar y mandó cortés a aguilar nuestra lengua que les dijese que se fuesen a sus casas y que ahora no tenían necesidad de ellos y esto fue por causa que por nos hicieron buena obra no recibiesen mal por ella porque no los matásemos y como estaba a caballo y doña marina junto a él comenzó a decir a los caciques que sin hacerles enojo ninguno a qué causa nos querían matar la noche pasada y que si les hemos hecho o dicho cosa para que nos tratasen aquellas traiciones y que bien se ha parecido su mala voluntad y las traiciones que nos las pudieron encubrir que aún de comer no nos daban que por burlar traían agua y leña y decían que no había maíz y que bien sabe que tienen cerca de allí en unas barrancas muchas capitanías de guerreros esperándonos creyendo que habíamos de ir por aquel camino a México para hacer la traición que tienen acordada con otra mucha gente de guerra que esta noche se han juntado con ellos que pues como en pago de que venimos a tenerlos por hermanos y decirles lo que Dios nuestro Señor y el Rey manda nos querían matar y comer nuestras carnes que ya tenían aparejadas las ollas con sal y ají y tomates que si esto querían hacer que fuera mejor que nos dieran guerra como esforzados y buenos guerreros en los campos como hicieron sus vecinos los tlaxcaltecas y que sabe por muy cierto que tenían concertado que en aquella ciudad y un prometido a su ídolo abogado de la guerra que le habían de sacrificar 20 de nosotros delante del ídolo y tres noches antes ya pasadas que le sacrificaron siete indios porque les diese victoria lo cual les prometió y como es malo y falso no tiene ni tuvo poder contra nosotros y que todas estas maldades y traiciones que han tratado y puesto por la obra han de caer sobre ellos y esta razón se lo decía doña Marina y se lo daba muy bien a entender y desde que lo oyeron los papas y caciques y capitanes dijeron que así es verdad lo que les dice y que de ello no tienen culpa porque los embajadores de Montezuma lo ordenaron por mandato de su señor entonces les dijo Cortés que tales traiciones como aquellas que mandan las leyes reales que no queden sin castigo y que por su delito que han de morir y luego mandó soltar una escopeta que era la señal que teníamos apercibida para aquel efecto y se les dio una mano que se les acordará para siempre porque matamos muchos de ellos que no les aprovechó las promesas de sus falsos ídolos y no tardaron dos horas cuando llegaron allí nuestros amigos los tlaxcaltecas que dejamos en el campo como ya he dicho otra vez y pelean muy fuertemente en las calles donde los cholutecas tenían otras capitanías defendiéndolas porque no les entrásemos y de presto fueron desbaratadas iban por la ciudad robando y cautivando que no les podíamos detener y otro día vinieron otras capitanías de las poblaciones de Tlaxcala y las hacen grandes daños porque estaban muy mal con los de Cholula y desde que aquello vimos así Cortés y los demás capitanes y soldados por mancilla que hubimos de ellos detuvimos a los tlaxcaltecas que no hiciesen más mal y Cortés mandó a Cristóbal de Oliz que le trajese todos los capitanes de Tlaxcala para hablarles y no tardaron de venir y les mandó que recogiesen toda su gente y que se estuviesen en el campo y así lo hicieron que no quedaron con nosotros sino los de Zempoal y en ese estante vinieron ciertos caciques y papas cholultecas que eran de otros barrios que nos hallaron en las traiciones según ellos decían que como es gran ciudad era bando y parcialidad por sí y rogaron a Cortés y a todos nosotros que perdonásemos el enojo de las traiciones que nos tenían ordenado pues los traidores habían pagado con las vidas y luego vinieron los dos papas amigos nuestros que nos descubrieron el secreto y la vieja mujer del capitán que quería ser suegra de Doña Marina como ya he dicho otra vez y todos rogaron a Cortés fuesen perdonados y más les mandó a todos los papas y caciques cholultecas que poblasen su ciudad y que hiciesen tianguis y mercados y que no hubiesen temor que no les haría enojo ninguno respondieron que dentro en cinco días harían poblar toda la ciudad porque en aquella sazón todos los más vecinos estaban remontados y dijeron que tenía necesidad que Cortés les nombrase cacique porque el que solía mandar fue uno de los que murieron en el patio y luego preguntó que a quién le venía el cacicazgo y dijeron que a un su hermano el cual luego le señaló por gobernador hasta que otra cosa les fuese mandado y después de esto después que vio la ciudad poblada y estaban seguros en sus mercados mandó que se juntasen los papas y capitanes con los más principales de aquella ciudad y se les dio a entender muy claramente todas las cosas tocantes a nuestra santa fe dejaré de hablar de esto y diré cómo aquella ciudad está sentada en Ullano y en parte y sitio donde están muchas poblaciones cercanas que son Tepeaca Tlaxcala Chalgo Tecamachalco Guashozingo y otros muchos pueblos que por ser tantos aquí no los nombro y es tierra de mucho maíz y otras legumbres y de mucho ají y toda llena de magüeyales que es donde hacen el vino hacen en ella muy buena loza de barro colorado y prieto y blanco de diversas pinturas y se abastece de ella México y todas las provincias comarcanas digamos ahora como en Castilla lo de Talavera o Plasencia tenía aquella ciudad en aquel tiempo tantas torres muy altas que eran cúes y adoratorios donde estaban sus ídolos especial el cú mayor que era de más alto que el de México puesto que era muy suntuoso y alto el cú mexicano y tenía otros patios para servicio de los cúes según entendimos había allí un ídolo muy grande el nombre de él no me acuerdo mas entre ellos se tenía gran devoción y venían de muchas partes a sacrificarle y a tener como a manera de novenas y le presentaban de las haciendas que tenían acuérdame cuando en aquella ciudad entramos que desde que vimos tan altas torres y blanquear nos pareció el propio Valladolid como habían ya pasado 14 días que estábamos en Cholula y no teníamos más en qué entender y vimos que quedaba aquella ciudad muy poblada y hacían mercados y habíamos hecho amistades entre ellos y los de Tlaxcala salimos de Cholula con gran concierto como lo teníamos de costumbre los corredores de campo a caballo descubriendo la tierra y peones muy sueltos juntamente con ellos para si algún mal paso o embarazo hubiesen ayudasen los unos a los otros y nuestros tiros muy a punto y escopeteros y ballesteros y los de a caballo de tres en tres para que se ayudasen y todos los más soldados en gran concierto no sé yo para qué lo traigo tanto a la memoria sino que en las cosas de la guerra por fuerza hemos de hacer relación de ello para que se vea cuál andábamos la barba siempre sobre el hombro y así caminando llegamos aquel día a unos ranchos que están en una como se resuela que es población de Guasocingo que me parece que se dicen los ranchos de Iscalpan cuatro leguas de Cholula y allí vinieron luego los caciques y papas de los pueblos de Guasocingo y estaba cerca y eran amigos y confederados de los Tlaxcaltecas y también vinieron otros poblezuelos que están poblados a las faldas del volcán que confina con ellos y trajeron bastimento y un presente de joyas de oro de poca valía y dijeron a Cortés que recibiese aquello y no mirase a lo poco que era sino a la voluntad con que se lo daban y le aconsejaron que no fuese a México y otro día comenzamos a caminar y hora de misas mayores llegamos a un pueblo que ya ha dicho que se dice Tamanalco y nos recibieron bien y de comer no faltó y como supieron de otros pueblos de nuestra llegada luego vinieron los de Txalco y se juntaron con los de Tamanalco y Chamaloacán y Mecameca y Acacingo donde están las canoas que es puerto de ellos y otros poblezuelos que ya no se me acuerda el nombre de ellos y todos juntos trajeron un presente de oro y dos cargas de mantas y ocho indias que valdría el oro sobre ciento cincuenta pesos y dijeron Malinche recibe estos presentes que te damos y tennos de aquí adelante por tus amigos y Cortés los recibió con grande amor y se les ofreció que en todo lo que hubiese menester les ayudaría y desde que los vio juntos dijo al Padre de la Merced que les amonestase las cosas tocantes a nuestra santa fe fin del capítulo 34